Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, rindió su quinto informe de gobierno en el Pleno de la Asamblea Legislativa, acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El jefe de gobierno enlistó todos los logros obtenidos durante su administración en materia de educación, medio ambiente, seguridad pública y transporte público, donde puntualizó que el aumento en el precio de la tarifa del metro ha servido para poder hacer mejoras. Además de que la tarifa del metro, que se oiga bien, y su pago ha dejado de ser utilizada discrecionalmente por el gobierno central para fines ajenos al propio metro. Gracias a ello hoy pueden tener la certeza, cada peso que entra al metro es utilizado únicamente para las cuentas del metro. Mancera aseguró que la nueva constitución de la Ciudad de México es uno de los mayores logros de su mandato. Reconozco en ese proceso una victoria de nuestro régimen democrático. Muchas voces apostaron a que esto sería una vez más un intento fallido, como lo fue en otras ocasiones, a que no se lograría ni la reforma política ni mucho menos la constitución. Pero ¿saben qué? Lo logramos. El año 2017 me dará grabado en los libros de los colores, en un par de años, un antes y un después en tu orden político administrativo. Durante el evento se guardó un minuto de silencio por las víctimas del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias.